Con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, integrantes de esta honorable asamblea, para el posicionamiento a nombre de Acción Nacional, esta iniciativa de reforma la avalamos en comisiones, votando a favor del dictamen. Me permitiría hacer un poquito de antecedentes de este Congreso Juvenil, como bien ya lo mencionó la primera oradora, ha ido teniendo cambios a lo largo del tiempo. Como bien se dijo, este Congreso Juvenil inicialmente se hacía cada tres años. Cuando nos preguntamos en la anterior legislatura por qué cada tres años, la respuesta política fue porque se trata de que no se monte con los procesos electorales, lo cual consideramos algo totalmente irónico, toda vez que lo que se promueve en el Congreso Juvenil es la participación democrática de los jóvenes quintanarroenses. Y ahí se tomó la decisión, como bien lo dijo la oradora primera, de que sea cada año. Posteriormente, igual se tomó la decisión, que ya se había hecho en el Congreso Infantil, de los niños y las niñas, de que más ahí del recuerdo grato que tiene un joven que sube a esta tribuna y se dirige en la máxima tribuna del Estado, pues también a lo largo del año que funge como diputado o diputada juvenil, tuvieran un apoyo del Congreso que igual, como ya se mencionó, se tiene actualmente. Otro tema que me parece de la mayor relevancia es que en los congresos anteriores, anterior a la anterior legislatura, es decir, en la decimocuarta, no podían participar todos los jóvenes, había como una especie de selección con el pretexto de que era mucho tiempo que hablaran 25 jóvenes, o en este caso 26. Es otro cambio que se hizo, se determinó que hablaran todos, finalmente si llegan aquí, pues tienen que hacer uso de la voz de la tribuna. Anteriormente por consideraciones políticas no se hacía y se logró dar ese paso también. Otro paso importante que se dio en el tema de los jóvenes es que en la pasada reforma electoral de 2017 se estableció ya su ingreso a los cabildos del Estado, por eso a partir de la elección de 2018, en todos los cabildos, cuando menos, cuando menos, había un joven de todo el Estado y hoy en día, de acuerdo a los lineamientos que estableció el Instituto Electoral, son dos jóvenes por lo menos. Es decir, a mí sí me parece que estas últimas dos legislaturas han estado legislando en beneficio de los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes quintanarruenses. Yo estoy convencido que se ha avanzado, por eso también estuve convencido cuando se platicó esta reforma. Y les voy a decir por qué. Los jóvenes que hoy en día han estado platicando con diversos diputados y diputadas, que en un rato más, con gusto, podremos platicar ya más a fondo, el mensaje que les quiero dejar es el siguiente. Miren, qué más transparente puede haber que frente a todos, en una transmisión en vivo, cualquiera a través de las redes sociales, pueda ver y escuchar su participación, pueda ver y escuchar el ensayo, el proyecto que presentan y someten a consideración de los que finalmente van a tomar la decisión de elegir a los mejores proyectos y a los que mejor lo expongan. Pues la manera de hoy en día, la manera más pública que puede ser es que se transmite en vivo y todos lo vean en tiempo real. Actualmente, como establece la ley, este proceso que se lleva a cabo en los municipios, no sabemos qué es lo que sucede, es decir, no sabemos qué trabajos llegaron, cómo se valoraron, quiénes lo leyeron. Hoy en esta reforma lo que se está planteando es eso, que todo el proceso de selección puede ser transparente y transmitido en tiempo real, como sucede en todas las comisiones del Congreso y en las sesiones de este Pleno Legislativo. Ah, dicen, es que no está en la ley, cuando la ley va a establecer y en un más rato pasarán unas propuestas de reforma, el término de máxima publicidad. Pero también existirá en su momento una convocatoria, es decir, la ley no puede contemplar todo, en la convocatoria se establecen los tiempos, los plazos, el detalle, el mecanismo de selección y eso me parece que es lo más importante. El mecanismo de selección, porque el mecanismo es el que va a garantizar la transparencia, el mecanismo es que les debe dar garantía a los jóvenes que participen para cuando la comisión, con las modificaciones que un rato más pasarán, tome esta decisión, sea una decisión, como ya se dijo, totalmente transparente. Pero hay otro tema también, se lo dirijo a los jóvenes. De los anteriores congresos juveniles, no recuerdo qué iniciativa que propusieron aquí en esta máxima tribuna, no recuerdo cuál fue retomada por el Congreso, fue discutida en comisiones y fue eventualmente aprobada o rechazada. No recuerdo si han habido muchas. Lo que sí sé es que actualmente la ley no establece ninguna obligación para este Congreso que atienda esos proyectos de iniciativa, esos proyectos que presentan los jóvenes aquí en la tribuna. Con esta reforma se está estableciendo la obligación del Congreso para que a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, en un periodo no mayor a tres meses, emita un análisis fundado y motivado y lo haga conocimiento de las comisiones respectivas. Y de los veintiséis trabajos que lleguen a esta máxima tribuna, se verá cuáles tienen un sustento y pueden iniciar entonces con el proceso legislativo y eventualmente terminar siendo una modificación a una ley o una reforma o una adición, una nueva ley, no lo sabemos. Pero nos estamos imponiendo esto como Congreso para darle toda la seriedad. Es decir, no es solamente que vengan aquí, hablan, hablen bonito, discursuen bonito, sino es que si tiene sustento lo que propusieron, el Congreso va a estar obligado, las comisiones del caso van a estar obligados a darle trámite a esa iniciativa. Y a mí me parece que eso es totalmente rescatable y destacable. Entonces, por esa razón nosotros estamos a favor de este dictamen y en espera de conocer las propuestas de modificación que en un rato más las harán y que sé que también viene como parte de estos colectivos de jóvenes que hoy se han dado cita en el Congreso. Pero créanlo, y ahí está la ley, se ha avanzado en materia de legislación para los jóvenes quintanarroenses y hoy será una prueba más que este Congreso puede escuchar y que puede fortalecer, transparentar y darles eficacia y eficiencia a lo que ustedes jóvenes, mañana o pasado, los que lleguen a este Congreso lo puedan hacer. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.